Buenas tardes, soy Pablo Delgado, soy nefrólogo en el Hospital Perpetuo Socorro en Alicante. Hice mi residencia aquí en el Hospital Clínico San Carlos, terminé el año pasado, así que es mi primer año de adjunto. Y bueno, daros la enhorabuena por haber pasado esta época tan, bueno, me parece un poco horrible de preparación del MIR. Y nada, vengo a hablaros un poco de nefrología. Bien, sabéis lo que es, esa es la definición, es una especialidad médica, rama de la medicina interna, que se ocupa del estudio de estructura y de la función renal, tanto en la salud como en la enfermedad, incluyendo prevención y tratamiento de enfermedades renales. En esta definición, que no dice mucho, yo destacaría lo de medicina interna, ¿vale? Y vais a ir viendo a lo largo de la presentación por qué. Ahí os he puesto la guía de formación de especialistas en nefrología, veis el link, ¿vale? Eso es la Sociedad Española de Nefrología. Os podéis meter ahí y mirarlo. Eso da un poco, bueno, da una idea de los aspectos teóricos de la especialidad, de las habilidades que hay que adquirir, porque yo no quiero hablar de esto. Yo quiero hablaros de la nefrología desde un punto de vista práctico, porque a mí es lo que me gusta. Y creo que muchas veces pasa muy desconocido esto para la gente. Entonces, como una residente mayor mía decía que la nefrología es la gran desconocida y es lo que os quiero mostrar desde un punto de vista práctico de las rotaciones, cómo se van estableciendo. Entonces, estas son las rotaciones por las que vais a pasar en nefrología. En el link que os he puesto vienen los meses por los que pasaréis por cada una, si de R1, R2, aunque esto es muy variable entre hospitales. Pero bueno, voy a ir hablando de aspectos prácticos de cada una de ellas. Empiezo, por ejemplo, por hemodiálisis. ¿Sabéis en qué consiste? Una técnica de sustitución renal en la que, bueno, sacas la sangre del paciente, la depuras en la máquina de diálisis y la devuelves. No es tan sencillo como esto. La verdad es que a mí la hemodiálisis me gusta mucho y es un aspecto amplísimo con muchísimas variedades de técnicas y la verdad es que solo esto daría para estudiar muchos años. Hay gente que luego se superespecializa en la hemodiálisis. La verdad es que el día a día de esta rotación es variado porque los pacientes de hemodiálisis, no sé si lo sabéis, pero son pacientes muy pluripatológicos. Cuando veis los antecedentes personales de esta gente son hojas y hojas y hojas, con patología neurológica, cardiovascular, endocrinológica, de piel. Todo eso lo va a manejar el nefrólogo. Entonces, por eso os hacía hincapié en lo de medicina interna, porque nosotros intentamos adoptar el rol de internista en nuestra especialidad. Aparte de tratar estos pacientes que, bueno, no sé si sabéis, pero vienen una media de tres veces por semana, están dializándose unas cuatro horas, durante ese periodo la diálisis, al ser una técnica tan agresiva, tan artificial, tiene muchas complicaciones en ese momento y en esto os tenéis que entrenar bien. En esta rotación preguntar cuando vayáis por los hospitales porque tenéis que aprender a coger catéteres. Los catéteres para, si no tienen fístula, para extraer la sangre del paciente, que generalmente os enseñan a coger catéteres femorales y si os enseñan yugulares, pues mejor que mejor. Otra de las rotaciones es la de diálisis peritoneal. Vale, esta tiene un enfoque un poquito diferente, es otra técnica de sustitución renal, pero los pacientes en vez de venir al hospital a hacérsela, se la hacen en casa. Entonces, el enfoque práctico de esta rotación está más orientado hacia las consultas externas. Allí igual, vais a tratar pacientes muy pluripatológicos, es decir, todas las patologías que tengan, no solamente nefrológicas, y vais a manejar los aspectos de diálisis peritoneal, que, bueno, también hay muchas técnicas, individualizar pautas, la verdad es que está muy chula esta rotación también. Para la gente que os guste lo de hacer manos, coger catéteres, es decir, un aspecto más invasivo, preguntar, porque el catéter de diálisis peritoneal, el catéter tenco, es un catéter que va abdomen, generalmente lo ponen los cirujanos generales. Pero hay algunos hospitales que sí que lo ponen los nefrólogos, son pocos, pero oye, si os interesa, preguntadlo. Luego, siguiente rotación por la que pasaréis, la planta, la hospitalización. Bueno, pues esto es medicina interna. Aquí sí que los pacientes, pues imaginaos, un paciente trasplantado de diálisis con cualquier patología médica que tenga, cualquiera va a ingresar a vuestro cargo, ¿vale? Entonces, esto es una, para mí, yo lo veo como una de las grandes ventajas de la nefrología, la variedad que tiene, no solamente las cosas puramente nefrológicas. También, obviamente, vais a ingresar las cosas que habéis estudiado en la asignatura, que es glomerulonefritis, vasculitis, trastornos hidroelectrolíticos, fracasos renalagudos de múltiples etiologías. Todo esto lo vais a ver también ahí. Luego, las consultas externas. Pues esto, las consultas externas, muy parecido a otras especialidades. También vais a tener mucha variedad. Hay patología glomerular, tubulo intersticial, hay monográficas de nefropatía diabética, la enfermedad renal crónica avanzada, con un manejo un poco diferente, y la unidad de hipertensión arterial, que preguntar en los hospitales puestos se lo están quedando últimamente los internistas, nos lo están quitando un poquillo, pero hay hospitales en los que lo sigue haciendo nefrología. Una de las ventajas de las consultas externas en nefrología es el carácter, este de la filosofía internista que intentamos tener nosotros. Es decir, nosotros no nos vamos a fijar solamente en el riñón y vamos a tratar la patología del riñón, sino que intentamos, digamos, aunar todas las patologías del paciente y tratarlas todas. En este caso, nos comportamos como internistas en las consultas externas. Otra rotación, la de interconsultas, periféricos. Bueno, esto, sabéis, son pacientes que están ingresados a cargo de otro servicio y que os van a interconsultar porque necesitan apoyo nefrológico. La verdad es que el número de interconsultas que hay en nefrología son muchas. Si comparáis el número de interconsultas al año en nefrología en otros servicios, nefrología tiene muchas. No sé, quizá por el desconocimiento que se tiene hacia el mundo de la nefrología. Esto es bueno, la verdad, da mucho trabajo. Nos van a interconsultar muchos servicios, ya lo veréis, casi todos. Sub, interna, todas las quirúrgicas, en fin. Hubo una persona que estaba preparando el MIR y que me preguntó una vez, dice, oye, es que a mí me da la sensación de que la nefrología solamente veis pacientes crónicos, ¿no? Es verdad que los pacientes tienen que ser crónicos, los de diálisis, trasplante, pero vemos patología aguda y mucha, ¿vale? Eso lo vais a ver en esta rotación que os pongo aquí, en la de periféricos y también en planta. Gente con fracaso renal agudo, locuras y no vuelve a ver al nefrólogo en su vida. O sea, que también es muy gratificante en ese aspecto. Luego, otra rotación es la de trasplante, ¿no? Se divide en dos, el post-trasplante inmediato y la consulta externa de trasplante. Post-trasplante inmediato es gente que se acaba de trasplantar. Muchas veces, incluso dentro del hospital, la gente, los residentes y tal, no saben cómo funciona el trasplante y yo os lo digo. El trasplante de riñón lo lleva el nefrólogo, ¿vale? No lo llevan los urólogos ni otros especialistas, lo lleva el nefrólogo. El nefrólogo es el que recibe la llamada del coordinador de trasplante, el que llama a la gente para que se trasplante, está en contacto con el inmunólogo, el patólogo para ver las biopsias, ver para quién es y es el que dice, el nefrólogo, a quién se le pone. Luego, obviamente, la cirugía la hace el cirujano general, el urólogo, el que está en la unidad de trasplante y luego el paciente va, pues, mediodía, un día, a la unidad de cuidados intensivos o a veces incluso pasa directamente a nefrología y ahí es donde empieza el manejo más complicado del trasplante, las complicaciones de la inmunosupresión, infecciones, complicaciones quirúrgicas, pero todo esto lo llevamos los nefrólogos. Cuando el paciente está para irse ya a casa, pues ahí lo vamos a seguir en la consulta externa de trasplante que es la otra rotación que os pongo ahí. En esta, pues, vais a ver los trasplantados renales ya de mucho tiempo, ya de evolución, que están estables y vais a tratar desde un punto de vista internista también todas sus patologías, pero también lo que se acaban de trasplantar, que tienen un montón de complicaciones, muchas muy delicadas y la verdad es que es una rotación muy interesante. Luego, rotaciones externas que vais a tener en nefrología, ya fuera de la nefrología. Preguntadlas porque no todas se hacen en todos los hospitales, es decir, medicina interna, seguro, ¿vale? Hay hospitales que están nueve meses, otros que están seis, cinco, preguntadlo porque es muy variable. También vais a rotar, tenéis la opción de rotar por cardiología, por la uvi, por anatomía patológica, por radiología, para aprender a hacer ecografías de riñón, urología, endocrinología y, bueno, ya ahí os pongo la investigación. La investigación, como la mayoría de especialidades, la vais a tener que hacer en vuestro tiempo libre. Una cosa que nos he comentado de la planta. En la planta tenéis que aprender a hacer biopsias. Otra cosa porque no todos los hospitales las biopsias de riñón las hace el nefrólogo. Preguntadlo, ¿vale? Generalmente las guía el radiólogo con ecografía y luego las hace el nefrólogo. Pero preguntadlo porque yo creo que es importante formarse en todos estos aspectos. Esta es la, bueno, la lista de hospitales, ¿no? A ver, todo esto está en la web de Amir. O sea, que tampoco me voy a meter mucho. Yo lo he puesto, estos son hospitales en España, no lo he puesto por provincias, que se cogieron en el año 2011. Bueno, pues ahí veis, por ejemplo, el primero fue el Gregorio Marañón, de Madrid, segundo el Hospital de La Coruña, el tercero el de Santander, el Marqués de Valdecilla, cuarto La Paz, quinto o doce de octubre, el sexto clínico de Barcelona y así. Todo esto lo podéis consultar. Si vosotros veis, estos son los resultados de 2011, si veis los de 2010, 2009, 2008, veréis que cambia. O sea, es todo muy variable. Es decir, a lo mejor por delante de Gregorio Marañón está el 12 de octubre o el clínico o el Ramón y Cajal. Eso es así, ¿vale? Pero sí que en todos estos años hay un denominador común y es que los primeros números siempre son en hospitales grandes, ¿vale? En nefrología, y yo soy de esa opinión también, tenéis que coger hospitales grandes. En los hospitales pequeños os vais a formar bien también y obviamente vais a rotar, hay mucha rotación en nefrología y vais a rotar por todas. Generalmente en los hospitales pequeños lo que no hay es la unidad de trasplante y vais a rotar por sitios punteros. Pero vais a rotar cuatro, cinco, seis meses. Y aunque sí que es suficiente para formaros, yo creo que está bien el mamar desde pequeño todo, ¿no? En las sesiones, en las guardias, en vuestros adjuntos. Por eso siempre he elegido un hospital grande si tenéis oportunidad. Bueno, ahí, esto es toda la lista. No la voy a nombrar porque tampoco tenemos tiempo. Pero bueno, miradlo en la página web de Amir. Y luego, aquí pongo cuestiones importantes. La verdad es que cuando Aida me propuso dar esta charla, me dijo que siempre preguntabais este tipo de cosas, estas preguntas. Entonces, bueno, voy a ver si puedo responder cada una de ellas. Vale, ¿cómo es la calidad de vida durante la residencia? Pues en nefrología es regulera. Regulera tirando a mala, ¿vale? Os digo por qué. Porque, bueno, como habéis visto, hay muchas rotaciones y es una especialidad muy exigente desde el punto de vista práctico y también desde el punto de vista teórico. O sea, vais a rotar por muchos sitios, tenéis que estar, aprender mucho. O sea, el trasplante es un mundo en sí mismo y la diálisis también, tanto la hemodiálisis como la peritoneal. Entonces, tenéis que estar muy comprometidos con esto, ¿vale? De hecho, yo y la gente que hemos terminado ahora nefrología pensamos que cuatro años son insuficientes, deberían ser cinco. Yo creo que esto lo dice todo el mundo en sus especialidades. Pero bueno, yo así lo veo. Luego, las guardias, ¿cómo son? Las guardias son malas. No tanto como en ONCU, eso es verdad. Pero son malas, ¿vale? En DR1 vais a hacer guardias, sobre todo, de urgencias, alternando con alguna de nefro. Y luego DR2, R3 y R4 ya depende de hospitales, preguntadlo. Hay algunos que solo hacen de nefro y hay algunos que sí que alteran con alguna guardia de urgencias. Mi recomendación es que hagáis solamente de nefrología porque no vais a terminar nunca de entenderlo todo y de aprender en las guardias de nefrología. Yo en la última guardia de R4 seguía aprendiendo cosas, ¿vale? O sea, yo de recomendar prefiero que hagáis solamente de nefrología. Y las guardias son malas porque hay mucha carga asistencial. Siempre os van a llamar de urgencias. Siempre va a haber interconsultas, ya os lo he dicho antes. Los pacientes de nefrología son pacientes pluripatológicos, ¿vale? Y siempre en la planta va a haber pacientes inestables. De hecho, los pacientes de nefrología con los de oncología y otros son de los pacientes más complicados que hay en un hospital. Entonces, siempre os van a llamar mucho de la planta. Luego también tenéis el turno de diálisis por la tarde para encargaros en la guardia y si ya os llaman por un trasplante, pues ya echáis la noche entera. En los hospitales pequeños, obviamente, las guardias son mejores. Pero como ya os he dicho, hacer en un hospital grande y formaros bien porque en las guardias se aprende muchísimo. Luego, ventajas de la nefrología y relación con especialidades afines. Las ventajas ya las he ido nombrando, no voy a repetir, pero hay una en la que quiero insistir, que es la relación que hay con el paciente, ¿vale? En nefrología es una de las especialidades que mayor relación tiene con el paciente. Incluso vais a acabar conociendo a sus familias, para lo bueno y para lo malo. Entonces, el que no tenga claro que esto le gusta, que no haga nefrología, pero si os gusta, considerarlo. Luego, ¿relación con especialidades afines? Pues muchas. Yo creo que a mí me gusta relacionarlo con interna, ¿no? Por esa filosofía de intentar aunar todas las patologías que si bien no somos internistas, queremos, o al menos intentar serlo. Aparte de la ventaja es que tiene técnicas propias como la diálisis y el trasplante, ¿no? Como os digo. Luego, las salidas profesionales. Me dieron este ranking. Bueno, buenas, regulares o malas. Bueno, pues antes de la crisis, nefrología siempre se movía entre bueno y regular, ¿vale? O sea, obviamente no eres las que mejor está, tipo, lo que sé, rayos o intensivos, que aún no hay plazas sin cubrir en España, pero no es de las malas ni mucho menos, porque además de las salidas de lo público, los nefrólogos tenemos los centros de diálisis, son centros concertados los que ya de entrada te ofrecen un contrato indefinido, un buen sueldo y un trabajo tranquilo que puedes compatibilizar con guardias. Bien, esto era antes, ¿vale? Ahora en el contexto de la crisis, como nos han dicho antes, pues yo creo que todo ha cambiado. Hablando con gente, pues sí parece que en ese ranking de buenas, regulares, malas, parece que muchas especialidades han bajado un peldaño y esto también ha pasado en nefrología, ¿no? En fin, como os ha dicho antes, Adri, no os dejéis llevar por el contexto actual a la hora de elegir la especialidad. Aunque ahora la cosa esté complicada, yo espero que esto remonte, ¿vale? Aparte, en nefrología, nefrología es una especialidad muy joven y la primera generación de nefrólogos está ahí a puntito de jubilarse. Habrá que reponerlos. Y, bueno, si no amortizan plazas, eso sí, pero bueno. Luego, la última pregunta me decía es, ¿repetirías la misma especialidad? Yo, desde luego, sí, ¿vale? Sin duda alguna. Y todos mis compañeros que han terminado conmigo, los que están terminando, son de la misma opinión que yo. O sea, de verdad, considerar la nefrología como una especialidad a tener en cuenta, si os gusta, una especialidad médica con mucha relación con el paciente, con técnicas propias y con un carácter, como os digo, internista, de verdad, considerarlo. Bueno, pues nada, esto es lo que os quería contar. Pues, muchas gracias por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!